super mega peregrinación en honor a la santísima virgen de guadalupe el día 9 de diciembre del 2023 iniciando en la parroquia de san martín mazatiopan en punto de las 9 de la mañana y terminando en el tramo carretero conocido como la ventanilla entre la cumbre y tepepa invitados la escuadra vikers tlacos de motos y en punto de las dos de la tarde celebración eucarística inmediatamente después una convivencia para todos los asistentes amenizando el grupazo los gallos de la sierra los gallos de la sierra ven asiste y venera a la patrona de méxico emperatriz de américa invita la pollería el pollo feliz tlaqueño radio tlaqueño radio